Vamos a tratar de ser bien cortos en los videos porque, como decíamos antes, estamos teniendo muchos problemas con, no con el hackeo de que nos están haciendo con los videos, no. Bueno, hemos tenido hasta el momento cierto límite de expresión en algunas partes del imperio, pero libertad completa de expresión, por supuesto que no la hay. Sin embargo, hasta momento podemos decir de que el vínculo que estamos teniendo entre el habla hispanoparlante y la inglesa va por buen camino. Es lo único que podemos decirle. Que va por buen camino. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos disuadir la atención del que habla. No queremos que ponga su mirada en la burra que le habló al profeta que fue invitado a maldecir a su pueblo. Si él se hubiera concentrado en la burra, la mata. Pero la burra, hasta la burra le habló y usted sabe la historia, no vamos a hablar de... Eso van a ser otros videos. Son demasiados los videos que hay que hacer. Por eso estamos diciendo que estamos tratando de ser bien cortos en los mensajes que estamos dando para no perder la perspectiva. Para darle buen tiempo al tiempo, valga la redundancia. Este tefilín que traigo aquí es especial. No queremos que se confundan, que crean de que cierto miembro del frente está en tal nivel o aquí o allá. Lo que pasa es que a veces compartimos los tefilines con aquellas personas que nos conocemos un poquito más en lo espiritual. A propósito, en la sinagoga de Fairfax, en la Mary Jane calle, se perdieron unos tefilines hace como dos semanas, yo creo. Y no sé si van a dar alguna... algo en respuesta. Bueno, el video de esta tarde no es sobre los tefilines. Como les dije, esos son otros muchos temas de los que se van a hablar. Como de los peyotes, dijimos, de la barba. Hemos hablado un poquito de la quipa. Y ahí vamos a seguir metiéndonos en ese aspecto. Algunos videos en inglés que se han hecho, para los que no hablan muy bien el inglés, son referentes a direcciones y cosas que se dan, de reuniones que se arman aquí en el imperio. Pero lo que está concerniente a la zona 4, como ya dijimos, Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman esa parte del Trifinio, esa área en la zona alta que se quiere preservar para toda la humanidad. Por eso nos estamos concentrando en temas bien específicos. Y el de ahora era nada más aclarar de que el otro video en inglés, para los que no hablan en inglés, específicamente habla de la invitación que se les hace a las diferentes personas, ya sean indios, chinos o de cualquier nacionalidad, a unirse al Frente Mesiánico para la Liberación Mundial. Ya que dentro del Frente hay muchas áreas donde todo el mundo podría participar. Básicamente eso es entremezclada parte de la información. Shalom Alejem.